Señor presidente, colegas legisladores, un saludo afectuoso y solidario y un gran abrazo a todas las madres de las víctimas de violencia y de femicidio que me acompañaron en la construcción, en la elaboración de esta propuesta, de este proyecto de ley. Un saludo a los hijos, a las hijas, a los padres, a las abuelas, a los abuelos que se quedan completamente solos después del atroz crimen del femicidio porque hasta el momento el Estado es el mayor ausente, así como el mayor responsable de que los femicidios sigan ocurriendo. Según las cifras de la sociedad civil, cerca de 1.465 mujeres han sido víctimas de femicidio en los últimos ocho años en el país, dejando a 1.526 hijas e hijos en la orfandad. 1.465 mujeres, el equivalente a 11 veces este pleno, 11 veces este pleno. Mujeres a quienes les arrebataron la vida de las formas más perversas e inconcebibles y cuyas familias se han quedado solas en medio del dolor, del desconsuelo y del desamparo. El Estado, además de no haber garantizado la vida de estas mujeres, no les brinda acompañamiento y no les da reparación absolutamente de ningún tipo. Lo importante, por supuesto, ahora es que los femicidios no se repitan y para eso hay una serie de acciones que emprender. Y esta Asamblea tiene la obligación de presentar propuestas de solución que respondan a las demandas precisamente de las familias afectadas, las familias de las víctimas, para evitar en alguna manera la desgracia adicional y la injusticia hacia ellos. Por eso, en memoria de las víctimas de femicidio, hoy debatimos una propuesta que resuelve o pretende resolver otro problema que queda luego de un femicidio y es la reparación. Es decir, aquello que el Estado debe hacer para que los familiares de las víctimas, aquellas mujeres a las que no pudo proteger, puedan transitar su duelo, recuperar sus planes de vida y sanar sus corazones. Esta ley orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora integral para hijas, hijos, madres y padres y demás familiares de víctimas de femicidio, es una propuesta que se trabajó durante dos años con levantamiento de datos desde la academia, con familiares de las víctimas, con organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, se revisaron las sentencias por femicidios de la justicia ecuatoriana. Cuando me preguntan qué he hecho como asambleísta para resolver esta dura realidad, respondo que he impulsado normativas, una ley nacional y una ordenanza cantonal, ambas vigentes. Y por supuesto, fiscalización al Ejecutivo, como el poder encargado de ejecutar las leyes. Y resulta que tenemos un Estado-Gobierno que no prioriza la vida de las mujeres y esto se evidencia al no asignar el presupuesto necesario y el presupuesto que asigna al no ejecutarlo. Tenemos una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres desde el 2018 y la cifra de acuerdo a la Fiscalía en violencia contra las mujeres ha aumentado. Ahora son siete de cada diez mujeres las que son víctimas de violencia. Cuando expedimos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 2018, una mujer era brutalmente asesinada cada 33 horas. Hoy, cinco años después, una mujer es brutalmente asesinada cada 28 horas. La masacre continúa porque al gobierno no le interesa, no se involucra. En 2018 la cifra de femicidios llegó a 88 y ha ido incrementando inmisericordemente. 2022 son 332 femicidios, como ya lo dijo la colega asambleísta Sofía Sánchez. La realidad de las familias ante un femicidio es que no reciben verdadera reparación aun cuando se cuenta con una sentencia. Para los jueces, la indemnización cuya fórmula se desconoce es la reparación. Y la indemnización nunca llega a manos de las familias de las víctimas porque es el femicida quien debe asumirla. Obviamente, el femicida o se fuga o se suicida o termina a veces en la cárcel si es que no sale pronto, como sucedió en dos casos hace poco en el Azuay. La realidad de las familias de o ante un femicidio es que no reciben el bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad porque el MIES no ejecuta el presupuesto asignado. Lo cierto es que este bono tan solo llega al 8.3% de los beneficiarios. No existe ni siquiera un registro de las hijas y los hijos en situación de orfandad de víctimas de femicidio. La realidad de las familias ante un femicidio es que los hijos sobrevivientes de pronto se quedan sin padre y sin madre. Se quedan sin hogar, sin educación, sin acceso a la salud. Son las abuelas las que se quedan asumiendo la crianza de sus nietos. Por estas duras realidades de las familias ante un femicidio, este proyecto de ley nace como una propuesta de solución que contempla contención y acompañamiento a las familias de las víctimas. A partir del hecho violento, las autoridades tienen la obligación de establecer una guía de procedimientos, de entregar información oficial. Como mecanismos de reparación integral, se establece la obligación de que la Fiscalía General del Estado en el momento del levantamiento del cadáver investigue y categorice como femicidio cualquier muerte violenta de mujeres y de niñas, incluido el suicidio. Por sugerencia del Consejo de la Judicatura, se delimitó el proyecto de ley al tipo penal femicidio, eliminando otras muertes violentas. Con la certeza, bueno, con la esperanza, porque en este país ni con una ley tenemos certezas, con la esperanza de que la Fiscalía y la Policía Nacional en sus investigaciones apliquen enfoque de género. Esta ley eleva, este proyecto eleva a ley nacional el decreto que establece el bono para niñas y niños en situación de orfandad, para que se garantice su entrega y, por supuesto, crea el registro hoy inexistente. Contempla becas de educación básica y educación superior, contempla acceso a vivienda, atención de salud y psicológica, acciones afirmativas para la inclusión laboral de los hijos e hijas mayores de 18 años y para los familiares que se quedan a cargo de niñas y niñas y adolescentes. En cuanto a la reparación simbólica, como un importante mecanismo para que la sociedad que también siente el dolor pueda superarlo sin olvidarlo, para que no vuelva a repetirse. La ley establece el 3 de agosto como día para recordar y conmemorar a las víctimas de femicidio y obliga al Estado a levantar un monumento en su memoria. También establece algo muy importante, directrices de obligatorio cumplimiento que deberán aplicar las juezas y los jueces en las sentencias que les permita superar esa limitada y cruel confusión que tienen entre indemnización económica y reparación integral. Esta ley, por cierto, no incrementa el presupuesto general del Estado. Son servicios públicos ya existentes. Lo que garantiza es que se prioricen para estas familias que tanto lo necesitan. Este proyecto de ley pretende dar voz a las familias que se quedan a su suerte luego de un atroz femicidio. Es momento de que la solidaridad con las víctimas se convierta en eficiencia y que esa eficiencia se traduzca en justicia, porque hay una realidad que hoy nos sobrepasa. El acceso a la justicia y a la reparación hoy no existe para las mujeres y sus familias. Aprovecho que me queda un minuto, señor presidente, para hacer una crítica constructiva. Veo con preocupación, y debo decirlo, el informe de la comisión por su abrumadora cantidad de errores de redacción. Errores de fondo y de forma, como por ejemplo, aparecen textos que fueron eliminados en las mesas técnicas. Textos del proyecto original que fueron aprobados y acordados no están. Sin mencionar errores en los considerandos, en matrices que no deberían estar en una normativa. También lamento mucho que la comisión tenga un manejo poco idóneo para un espacio democrático y participativo como debe ser la Asamblea Nacional y que ha impedido, en muchos casos, el debate de ideas, la exposición de propuestas entre las instituciones, los especialistas e incluso algunos miembros de la comisión que han sabido reclamar de manera oportuna. Invito a que la construcción de una ley tan importante para el país y que beneficia directamente a niñas, gracias, niños, adultos, mayores, se realice desde la comisión, desde su secretaría y desde su asesoría con el suficiente profesionalismo, responsabilidad y compromiso. Muchísimas gracias de manera especial también a las colegas asambleístas por su implicación y su compromiso con estos temas que nos afectan a todos. Haré llegar mis observaciones por escritos. Gracias, señor presidente, colegas legisladores. Asamblea Victoria de Sintonio tiene la palabra.